Y con ustedes, el grupo Tropical Azul Ya nada es igual en casa Desde que tú te has marcado Ya nada es igual en casa Desde que tú te has marcado El jardín no tiene flores Y estoy muerto sin tus amores El jardín no tiene flores Y estoy muerto sin tus amores Cada amanece en desierto Desde que tú dulce aliento Cada amanece en desierto Desde que tú dulce aliento Solo vivo de recuerdos Y mis amores son un lamento Solo vivo de recuerdos Y mis amores son un lamento Voy a pasar lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad Ya nada es igual en casa Desde que tú te has marcado Ya nada es igual en casa Desde que tú te has marcado El jardín no tiene flores Y estoy muerto sin tus amores El jardín no tiene flores Y mis amores son un lamento Solo vivo de recuerdos Y mis amores son un lamento Voy a pasar lento Voy a pasar lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a pasar lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad Voy a pasar lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a pasar lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad Voy a pasar lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a pasar lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad Voy a pasar lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a pasar lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad